Hola, mi nombre es Ariadna Tomasar C. Penayoc. Tengo nueve años, soy de Carmelo Prata. Mi familia somos cuatro. Está mi mamá que se llama María Aparecida. Mi mamá es enfermera. Ella trabaja en el puesto de salud. Mi papá que se llama Heriberto. Mi papá se dedica a panadería y mi hermana que se llama Marisela. Y yo soy la última. Acá en Carmelo Peralta se hace mucho turismo de pesca. Mi papá también es pesca turista. Orenco, lo vive en un ciudad aislado de allá. Fuente de trabajo en Carmelo Peralta tenemos poquísimo allá. Mi papá, mi papá, mi papá. Cómo estás aquí. La familia es de la familia. Peralta, mi papá, mi papá. Me llené la profesión de los amigas de Santana y de los Nobody. Yo soy un papá porque es una niña muy educada, obediente y estudiosa. Arianas, por ejemplo, nació en Guadalajara en Guadalajara. Se me fue normal, con un kilo de 980 de siete meses. Un año. A mí me quedó de punta. Pedro Juan fue privado. De acá, me mandó para Guadalajara. Los tratamientos están de modo para ellos. Pero ya se mantendrán la ciudad capital, porque saluda, pero carece de todo. Ahora consulté a la doctora en privado. Por ejemplo, la gente iba a caminar más. No me dijeron ni me tenía esperanza. No me dijeron ni me dijeron ni me dijeron ni me dijeron. No me dijeron ni 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 me di mapa jota paraguay y venina martín ambas ahora le cortamos la cita mayna ahora viernes o nos ahora llero con mayor o sea más afirmación a lo que no quiero ya trazar una vez martín maragina hoy sabiendo de hoy india de por y colectivo a la región a tu jove brasil ubico a eco puerto mortinho mejora hasta bellavista brasil desde la vista a brasil de ella a otro colectivo que llega para el bebé Estar a la traborda de Japón. Siete, ocho meses reconozco, pero no me acuerdo yo a la Paraguay. Muchas veces me voy a nacer, y me voy a ir a ir a la nacer. Es fácil, reconozco los gatos. Mi mamá también hace pollo, también lavar la ropa. Y yo a Paitereí. Prácticamente durante diez años la lucha, y me voy a ponerle y me voy a ir a la teletombe. Gracias a Dios, con este bebé, nos sentimos a ir a la teletombe. Enficio te enseño y después yo puedo hacer también. Uno, dale otro. Yo siento que me ayuda en hacer fuerza, en trabajar, en correr, caminar más lejos. Hay que patear con la fisiatría, terapia ocupacional. Hay que patear con ella. Otro lado, por ejemplo, se acuerda que ella prácticamente iba a depender de mí. Pero sin embargo, el día que se acuerda con la teletombe, se acuerda con la teletombe, se acuerda con Ariana, y se acuerda con la cosa. Así que a todos, ya aprende. Este es el área. Uno. Sin embargo, nosotros nos vamos a un nuevo hijo. El hijo, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre, La madre de ellos nos ha ayudado a hacer algo. El hijo es una psicóloga. La madre de ellos nos ha ayudado a hacer algo. La madre de ellos es que no caben, el hijo de las hijas, la madre de los hijos, no le han ayudado a hacer algo. sin embargo entonces en ese caso por ejemplo fue teletón la se había que se ariana en esta mañana se ayudó a hacer una hipoteca ayuda de su hija hace un mejor paume por la bicicleta área con segundo cirugía retos a ello fue un baile por ejemplo lo es sueldo y no se practicaba si para bajar todo desde el año de la jada vamos a bajar nunca nos movió está condenando lo que está tomando papá yo le dije a mi mamá mira un poco le dije mi mamá le preguntó al profesor si yo un poco me podía ir y después me fui y ahí me empezó a gustar desde que vino acá en el judo empezó a despertar a superarse le tengo como ejemplo de superación es una niña muy guerrera ahora lo ayudará y le dice mi abuela no mocan gris yo creo que ella también le da fuerza demostrándole que ella puede ver hoy estoy ahí tú a y perseverantes y cual aprecié la hora de vida y nada ya ha hecho yo viví la vida ya pero abres lo voy a sinceramente lo voy a más rico sin lo veamos a él y